¡Es como vivir! Pero tú no me puedes contestar con palabras. Tienes que enseñarme a esta cámara un cartel con uno de los títulos del disco como respuesta. Vale, habéis hablado con los bomberos, ¿no? Yo mucho rato callado no sé si voy a poder estar. Voy a intentarlo, pero vamos allá, venga. Pero sin nada, ¿vale? Vale. Primera pregunta. Estás en un safari, disparas sin querer una escopeta, matas un elefante y sale la foto en todas las revistas. ¿Qué dices? Muy bien. Puede ocurrir que escoja la que no es y luego me meta en un callejón bastante serio, ¿no? Puede ser. Vale. ¿Te voy apartando? Puede ser. Habíamos dicho que te tenías que estar callado. No he podido pasar de la primera. Segunda pregunta. Tienes un apretón horrible volviendo a casa en el coche. Paras el coche en el arcen, te bajas y te agachas detrás de un seto. Y va y viene la guardia civil y te pregunta, ¿qué hace usted? ¿Qué le dices? Otra. Paula lleva unos días rodando fuera de casa, está haciendo unos exteriores y tal, y el día que vuelve te llama y te pregunta, ¿has ordenado la casa? ¿Qué haces? La última. La última. Ya puedes volver a hablar. Lo estás pasando. ¡Ay! ¡Ay! No, vale engañar, va. Vale. Llegas a casa, ves a Paula vestida de cuero con un látigo en la mano para un rodaje. ¿Qué le dices? ¡Mua! 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 ¡Mua!